Ya, y seis años vemos entonces ahí a Matías, bastante controlado ahí, teniendo control ahí, le damos un tipo, un aplauso, eso, eso, ya poquito. Y siempre van a haber dificultades, y es importante, sin las dificultades no podemos ver el éxito, así que es importante que ellos sigan tratando a que es parte de la vida una pequeña caída, un tropiezo, y pasar todos estos obstáculos. Le recordamos también que estos deportes de alto riesgo, como los deportes extremos, sea esquema, bicicleta, patinaje en línea, van a siempre, en desafiar sus propios miedos. El patinador o el rider siempre está conmigo con su movimiento, por lo tanto se genera una comunidad entre los mismos pacientes y no es una rivalidad entre nosotros, siempre va a ser un desafío personal. Ahí vemos entonces el desafío personal de Matías, a sus seis años le da un aplauso. y aceptándose en esta misma competencia. Vamos Matías, con toda la valentía ahí, siempre con el apoyo de su instructor, Felice Rojas, y el cursor del club Cuarta Finita. ¡Bien aplauso! ¡Bien aplauso! ¡Gracias!